Después de asaltar una unidad de transporte en el sector de San Marcos, Santa Bárbara, fueron capturados tres individuos a los que se supone son los tres asaltantes que desvalijaron a los pasajeros que iban a bordo. La Policía Nacional ha dado un fuerte golpe. Recibimos denuncias a través del 911, donde un bus de transporte en el lugar, en el municipio, prácticamente de Macuelizo, en la ubicación de la flecha, había sido asaltado. Luego, inmediatamente se movilizó la patrulla que está en el sector, se le dio captura a los individuos, se dieron a la fuga, perdón, se dieron la fuga en el sector y fueron capturados en el municipio de San Marcos, en una motocicleta, donde se les decomisó toda esta indumentaria, las pruebas de convicción, los celulares, e inmediatamente que la Policía los capturó, los presentó a las personas que habían sido perjudicados, los identificaron y estas personas que fueron asaltadas en este sector, en un bus de la Sultana, están viniendo de grupos en grupos a poner la denuncia, aquí a la jefatura de Santa Bárbara. Estas personas responden a los nombres de José Leonidas Amaya Gómez, de 24 años de edad, originario de Pereira Lempira, residente en el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara. También tenemos a Eber Nahum Fernando Rodríguez, de 23 años de edad, originario y residente en el municipio también de San Marcos, Santa Bárbara, y Carlos Peña, de 22 años de edad, y también con el domicilio del municipio de San Marcos, de Santa Bárbara. Un accidente automovilístico se suscitó en el sector de Concepción del Norte, donde resultaron al menos ocho personas heridas, dos de gravedad. Fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara Integrado, y luego al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Según la información policial, este accidente se suscitó a raíz del sobrepeso que llevaba el vehículo, ya que el mismo iba cargado de café, y encima llevaba varias personas. Es por esa razón que se precipitó al fondo de una caja puente, a raíz del sobrepeso. En el municipio de Aradas, Santa Bárbara, fue capturado un sujeto por actos de lujuria en contra de su nieta. Según información policial, esta persona es predicador de la palabra de Dios. Esta gente es perteneciente a la Dirección Nacional de Policía y Seguridad Comunitaria. Específicamente en el municipio de Aradas, de este departamento de Santa Bárbara, se logra la detención de una persona de sexo masculino, de 67 años de edad, a quien se le supone responsable de los delitos de actos de lujuria en perjuicio de testigo protegido. Para Hable Como Habla, junto a Les Pineda, les informó Ángel David Muñoz.